Vos sabes, como te esperaba, cuanto te deseaba, no si vos sabes, vos sabes, que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro, de dos almas trae luz. Vos sabes, que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no si vos sabes, vos sabes, del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados, que ibas a venir, cuando el doctor dijo señor, los felicitos sumaron, como poder explicarte, como poder explicártelo, el amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, hay mucho más que todo, no si vos sabes, vos sabes, todo, 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 todo es el amor, vos sabes, en la calle, en la familia, todo a todo, vos sabes, vamos también a la vida, vos sabes, que me quedo, nunca van solo, solo, Los observo, de tu madre temece, me hace sentir fuerte, mirarte crecer, la emoción que llevo dentro, comparto en este cantar, con los que miran al frente, de noble corazón, cuando el doctor dijo señor, lo felicitos sumaron, como poder explicártelo, como poder explicártelo, el amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, hay mucho más que todo, no si vos sabes, no sabes, todo, 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 todo es el amor, vos sabes, con el tigre, la familia, todo a todo, vos sabes, vamos a cambiar mi vida, No sabes, yo me quedo nunca más solo, solo, no sabes, nunca más solo, mi vida grande, vive lindo, se va al cabezón, no sabes, cuando le olí un contrabajo, en el corazón, al lugo, solo el perro, no sabes, ¡Suscríbete al canal!